...significa una alegría inmensa para los pibes porque se están haciendo y están demostrando mucho coraje, están demostrando jerarquía y están demostrando que no le pesa jugar en primera división, no le pesa jugar partidos importantes, decisivos y eso es importantísimo para esta institución y para ellos mismos que es un grupo de jugadores de 35 que son los que contamos siempre. ¿Por qué lo ganaron hoy? Porque creo que fuimos más ordenados, salieron a ganar el partido con una estrategia que la llevaron al pie de la letra no pudimos levantar un poquito el resultado, tuvimos ocasiones, pero bueno, se ganó que es importante yo voy a morir con estos jugadores, lo dije, y voy a morir con ellos, el argentino y los que nos toque voy a morir con ellos porque tengo una fe enorme, sé con el profe, con Andrés Cerecero, con Morgan que hemos armado un equipo de trabajo bárbaro, todos pensamos lo mismo y vamos para el mismo lado y los chicos están los mismos, así que yo no refuerzo, no, que lo disfruten ellos esto, pero a morir. Estamos en plena preparación para lo que viene, la semana que viene el torneo regional así que bueno, esto sirve para sumar minutos a los chicos que ya venían compitiendo en el plantel de primera división y un mix de chicos que lo están haciendo muy bien en la reserva, así que la verdad que hoy dejaron la camiseta del club bien alto porque la defendieron muy bien y siempre con buen juego. Más allá que tenemos, que la institución tiene una licencia por tres años, nos permitía ir al patagónico del año que viene y eso nos servía de competencia para preparación para el próximo regional así que nos sirve tener competencia, hemos jugado muy poco ahora en la liga local por este tema de que se han armado distintas zonas por cercanía y por los costos económicos que les lleva el torneo local a veces a los clubes y después de una pandemia grande así que necesitamos tener competencia y bueno, habíamos planificado eso también para el año que viene. ¡Gracias!